Ella sabe que la quiero, ya no te diga de mí Diciendo que la quiero, ya no te diga de mí Diciendo que la quiero, ya no te diga de mí Yo tengo la gran vista que a mí te hace morir Ella sabe que la quiero, ya no te diga de mí Diciendo que la quiero, ya no te diga de mí Diciendo que la quiero, ya no te diga de mí Diciendo que la quiero, ya no te diga de mí Diciendo que la quiero, ya no te diga de mí Diciendo que la quiero, ya no te diga de mí Diciendo que la quiero, ya no te diga de mí Diciendo que la quiero, ya no te diga de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!